Otro retador macho, es implacable, la sigue desde hace semanas, la ha estado acechando desde las sombras, pero los cóndores y el aroma a la carne lo envalentonan, cazadora no quiere confrontarlo, se siente tan amenazada que abandona su primera gran presa y se la cede al macho y a los carruñeros.